Baby, bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda así con ti Pidiendo que yo te dé más, más, más Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Sech con Khaled DJ Khaled Claro Alucina, ¿qué tal el nivel de Sech? Borracho, Panamá en alta, siempre representando Así que nada, mi trato se me va a escuchar el último de Melanie Baby Y el último de Perciferia, tú sabes Sech 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 siempre hace las pautas Es su voz, ¿sabes? ¿En español? ¿Qué dijo? Borracho 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 Número uno Un fin de semana sin ti No tiene fin Ahora que no está, no encuentro mi quien Escúchame, no hay forma de que Sech Faye una letra, una barra No DJ Khaled Aunque esté triste, prefiero salir Pa' ver si me encuentro conmigo y me olvido de ti Buen día Que bueno Vamos a hacer la voz No Me meto en otra voz pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te pide Que buena Que buena Es pegajoso Si Te ve, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero cuando estoy borracho, cuando estoy borracho ¿Qué le ocurrió? Bien, 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 está diferente el tema, me gusta, otro concepto es La voy a dedicarle otra vez Si Me gusta, o sea, siento que es un reggaeton pero con una esencia diferente Que está buena Si, ¿no? Si Me conté tu otra vez, bebé ¡Let's go! ¡Let's go! Y se han vestido por final Diferentísimo todos Sí Música Buena Fue Sí Bien, 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 bien Si Si Mi 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 No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Qué buena. Un cover bonito. El tiempo es corto y dijo que la vida sigue, pero es cuando estoy borracho. Pense que parece muy natural y se vuelve muy bien ese corte. Me gusta. Tiene un sabor diferente, sí. Acá yo lo meto a Jacob de nuevo. Sí, sí. Y hasta a Faith. A Faith. Y a Mora ya. Sí, todo. Oh, Justin Bieber, ¿no? No, le cambio, pero igual. No, Justin Bieber ya tiene flow y en calle. Vino de Blumen Urbanora. No me dedica, con los captions. No me dedica, con los captions. ¿Vogacho? ¿Vogacho? No sé qué. P-A-R para carabas por siete Si tienes mi número el de Delcoir no la apriete Aunque sea lotería no compro el billete Y sin la libertad contigo me dejo el grillete Que loco es ese video, mirá, mirá, las luces, todo, wow, brutal Solo cuando estoy borracho Solo cuando estoy borracho Bonito, qué tal el video, videazo como un trío el V también estaba muy criminal Ricky Music también interviene ahí por lo visto nada, estuvo muy bueno el tema, no hay nada que decir otra cosa, literalmente otra cosa otro concepto, me gustó mucho, bien, seis rompiendo siempre así que nada gente, espero que se hayan disfrutado de esa video reacción ya saben, yo estoy persiferiando con Melanie B estamos matando baby